Vaya decepción de Yermel Charlo, rival del Canelo que no hizo nada por ganar en esta pelea. Triunfo unánime de Saúl Canelo Álvarez. Ganó bien, ganó unánime, dominó todos los asaltos. Para mí ganó básicamente todos los asaltos ante un rival, señoras y señores, que no hizo nada. Da la impresión que estaba contento con sobrevivir. Lo tuvo más temprano en el segundo asalto. Sencillamente decidió tirar algún que otro golpe, alguna que otra combinación. Y eso fue todo en Yermel Charlo. No exigió en ningún momento a Saúl Canelo Álvarez de ninguna manera. No lo exigió Saúl Canelo Álvarez. Fue mucho más que él. Lo intentó más. No lo noqueó Canelo. Ese es otro tipo de discusión que vamos a tener en un video posterior. Pero para empezar, la primera conclusión que saco, independientemente de que Canelo gane y gana bien, es que Charlo fue una decepción total. Yermel Charlo no vino a ganar. Vino a sobrevivir. No le mostró ningún tipo de resistencia. A un Canelo Álvarez, que había lucido mal en peleas anteriores con Golovkin al final, con Vivol, con el que perdió. Con Ryder, el que no noqueó, no fue la mejor demostración. Y hoy Yermel no trajo nada a la mesa. Canelo lo entendió rápido. Canelo tuvo claro que Yermel no le traía peligro. Los golpes que pudo darle Yermel, Canelo lo recibió sin ningún problema. No tuvo problema alguno. Canelo se dio cuenta que asimilaba perfectamente la pegada de Yermel. Y Yermel se dio cuenta pronto que no le hacía daño a Canelo y que tenía que cuidarse de los golpes del Canelo. Repito, en el segundo asalto fue a la lona. El triunfo fue sólido de Canelo, sin duda alguna. Creo que por ahí podemos también comenzar análisis sobre el tema. El triunfo fue sólido. El triunfo en ningún momento estuvo en duda porque Canelo fue muy superior y porque el rival Yermel Charlo no estuvo a la altura de la pelea, no estuvo a la altura de los acontecimientos, no estuvo a la altura del rival, en este caso, el Canelo Álvarez. Yermel cae temprano en el segundo. Yermel siente los golpes. Yermel se empieza a cuidar más y avanzaban los asaltos. Y la pregunta era, ¿Va a despegar en algún momento Yermel Charlo? ¿Podrá despegar Yermel Charlo? La respuesta fue clara y cada tres minutos que pasaba cada asalto, la respuesta era más que evidente. No. No despertó nunca Yermel Charlo. No. No fue rival digno nunca Yermel Charlo. No. Yermel Charlo no estaba para ser el oponente que pusiera la capacidad de Saúl Canelo Álvarez en peligro en esta noche. Los que tenían dudas al comienzo de la diferencia de peso, creo que se sintieron validados porque fue mucha la facilidad, mucha la facilidad con la que Canelo ganó. Es cierto, no noqueó. Y queda esa asignatura pendiente. También es cierto. Fue una mala pelea. Y en inglés hay un dicho que dice se necesitan dos para bailar tango. Es decir, que solo no puedes bailar. Eso es cierto también. Y ese es otro análisis. Pero realmente no fue la pelea digna de un gran evento de boxeo ni de cerca. Para empezar, porque el rival de Canelo, Yermel Charlo, en esta noche no trajo nada. Se pareció un poco a Callum Smith, aquel que derrotó Canelo hace, ¿qué? Dos años y tanto. En el 20, si no me equivoco, diciembre del 20, que sencillamente vino a protegerse con los brazos y evitó ser noqueado. Yermel no vino a protegerse con los brazos, pero sí se dio cuenta que iba a sobrevivir. Sí decidió temprano que iba a sobrevivir y consiguió su objetivo. Canelo gana, gana bien, gana unánime, gana convincente. En la entrevista posterior con Jim Gray, dice Canelo que no le importa quién es el próximo, el fin de semana del 5 de mayo, le preguntaron por Benavides, dijo que no le importaba, que le daba lo mismo. Eso está por ver. Ese es otro análisis también. Son varias las conclusiones que quiero sacar con ustedes que lo voy a estar analizando poco a poco. Y una de ellas es la pregunta de si este Canelo le gana al Benavides, que le pasó por encima a Plan, aunque no lo noqueó. Canelo recupera algo del momento boxístico, pero como el rival no lo expuso, como el rival no trajo su mejor exposición, todavía que puede quedar dudas de qué Canelo es el que tenemos. Hay que ver qué trae Canelo en mente para su próximo combate. Hay que ver qué propone PBC, cómo se pone de acuerdo PBC con Canelo para ver quién va a ser el rival. Benavides, Germán Charlo, Morel no creo que va a ser, Crawford podría ser. Aunque creo que Benavides y Germán Charlo tienen más sentido en este plan de PBC, no que yo necesariamente piense que sea el mejor rival posible para la mejor pelea posible con Canelo Álvarez. Al final quedo decepcionado con Germán Charlo, se los tengo que decir. Al final Germán Charlo me decepciona porque no trajo nada, porque no fue rival, porque desapareció en el ring, porque este no es el campeón unificado de las 154 libras. Este fue un boxeador hoy que decidió aguantar, terminar los 12 asaltos en pie y después decir no fue mi noche, no fue mi mejor momento. Así es más fácil, ¿no? Justificar el fracaso, así es más fácil justificar la no presentación esta noche de Germán Charlo. Otra noche más para el boxeo, no fue una noche épica, todavía no tenemos claros los números de Pay Per View, los números de la arena, lo vamos a hablar cuando lo tengamos para todos ustedes, pero no es una noche para recordar, no es una noche para pensar que vimos una gran demostración de boxeo, ni de cerca, por ejemplo, es lo que Crawford le hizo a Spence, siendo Spence mucho más rival que Charlo y siendo Crawford mucho más que Canelo. Esa es la diferencia de una gran demostración a una demostración dominante. Canelo tuvo una demostración dominante, pero no fue una demostración de fuegos artificiales como si fue la de Terence Crawford. Termina uno con una sensación agridulce, vamos a ver qué es lo que viene para Canelo, dejemos un lado a Charlo, que uno se imagina que después de esta noche va a descansar unos cuantos meses. ¿Qué les pareció a ustedes, mi gente? Si les gustó el video, por favor, regálenme un likecito, suscríbanse. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.